Tu me dices que ya encontraste con quien invertir tu tiempo Con quien compartir tu cama, que yo ya no te intereso Que todo ha quedado en historia, que lo nuestro esta olvidado Que mala memoria tienes, no olvides que un dia juramos Nada en esta vida nos haria cambiar, que yo era tu necesidad Que no podrias vivir sin mi Enhorabuena, hoy te felicito, por ese nuevo tipo Que ocupa mi lugar Enhorabuena, tu quédate tranquila Esta es la de tu vida Te dejaré en paz Pero recuerda que en tu piel se queda escrito lo vivido Ya no puedo ser tu amigo, ni tampoco tu enemigo Se termina de escribir la ultima pagina de todo Lo que un dia tu y yo vivimos Cada quien por su camino Enhorabuena Ya eres ajena Que seas muy feliz Y en el alma Traigo un sentimiento Estoy feliz Ando bien contento Porque ayer que disfruté de tus besitos También sentí que tu corazón es mio Te imaginaba Que no me querias Hasta pensaba Que eras presumida Pero empezándote a tratar Yo me di cuenta Que eres tan linda Igual por dentro que por fuera Te voy a amar Te voy a amar Porque en mi pecho hay algo nuevo y es por ti Porque me estoy volviendo loco de saber Que tus caricias son tan solo para mi Te voy a amar Y todavía no consigo comprender Como es posible que este loco soñador Pueda ser dueño de tan hermosa mujer Como es que un día nuestras almas se juntaron Cuando de andar ya me encontraba cansado En un segundo somos dos con un destino Y en un instante me quedé con tu cariño Que nadie diga solo quedan borracheras Pues por demás toda hembra es traicionera Que nadie cierre las puertas a un cariño Nadie conoce que hay delante del camino El día que pueda te olvido Pero no te lo prometo Voy a intentarlo si quieres Pero nada te prometo El día que pueda te dejo Y no vuelvo a molestarte De perdiendo la esperanza No será nada fácil El día que pueda Intento no pasarte por tu casa Y tampoco llevarte serenata El día que pueda no te doy más lata El día que pueda El día que pueda Te dejo en paz por unas cuantas horas Y dejo de creer que aún me adoras Es todo lo que puedo hacer por ti El día que pueda Intento no pasarte por tu casa Y tampoco llevarte serenata Y tampoco llevarte serenata El día que pueda no te doy más lata El día que pueda El día que pueda El día que pueda Te dejo en paz por unas cuantas horas Y dejo de creer que aún me adoras Es todo lo que puedo hacer por ti Por nada Con nada Con nada me harán olvidarte Aunque logrenme vaya otra parte Seguirás en mi mente y en mi corazón Por nada Por nada Por nada Por nada Me harán que te deje Harán lo que su gana le subele Pero estaré bien firme y al pie Del cañón Ni con cuatro Ni con cuatro Lograrán separarme de ti Porque te amo Que venga a levantarme un comando Diré como dicen por ahí No te dejo ni a balazo Ni con grúa Lograrán alejarme de ti pa' que te deje Y aunque me traigan al presidente No te dejo No te dejo No te dejo Ni con cuatro Ni con cuatro No te dejo 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 Me encantaría poder causar locas reacciones en tu cuerpo Tal vez un poco inclinado a lo perverso Me encantaría enamorar tu corazón Me encantaría ser el motivo de que se te escape el sueño Que sea mi nombre el que llene tu cuaderno De cada olvido quiero ser yo la razón Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Me encantaría ya no tener que aguantarme mis deseos O andar sufriendo solo porque no te veo Me encantaría fueras mía de una vez Me encantaría ya no tener que esconderme para verte Por ser tu amarte desde ahora y para siempre Sería capaz de lo que fuera ya lo ves Me encantaría ser tu alegría Ser tu mayor motivación de cada día El que en tu cama beba tus ganas Como el que bebe solo en fines de semana Me encantaría estar de planta en tu vida Ser tu eterno seductor Sin despedida Sin despedida Sin despedida Su adaptive Sin despedida Su adaptive